Uy, yo soy el que le pongo el uu 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 Yo soy el que le pongo el uu 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 Tiene como 180 pretendientes Que me llama ni la vive molestando Y yo tranquilo le dejo que se aleje Porque soy el que la corre por debajo Para evitar lo que vive murmurando Pero cuando llega el momento de verlos Uy, ese recono tu piel de arriba vao Y aunque gocen y le lleguen ofreciendo su atrimoto Ella sabe que en su cama ella tiene un terremoto El que la sube y la baja nada más con darle un beso Y conmigo está entramado porque yo soy el que le pongo el uu 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 Yo sé que le pongo el sabor Uy, soy el que quiere a ella El que le emociona a ella Ahí está tu terremoto Ahí vive como unos neones Tras la presa Y ella lo tiene patinando en seco Hace creer que el tiempo anda soltera Como yo cuando cruzamos mirando echamos chispa Porque ya mi intento se olvidó la de ella Y porque ya no me suelta una sonrisa Y es que quiere pasar la noche en vela Ahí haciendo locura Y aunque le quiten el carro no le da y se sabe a otro Por su mente no ha pasado de cambiar su terremoto El que la sube y la baja nada más que un darle un beso Yo soy el que le pongo el uu 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 u ¡Y le hace todo por ella!